Redacción SDP Noticias.com Domingo 24 de junio de 2018 3 y 25 Amalia García Medina Foto propiedad de Sassenka Gutiérrez Cuartoscuro México, una de las fundadoras del PRD Amalia García Medina, renunció al sol azteca por considerar que el partido perdió sus objetivos y valores, y expresó su desacuerdo por la coalición por México al frente, quien postuló a Ricardo Anaya como candidato presidencial. En una carta enviada al presidente del PRD, Manuel Granados, García Medina lamentó que figuras emblemáticas y fundadores como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, entre otros, hayan sido decepcionados o echados a un lado. Lamentablemente los objetivos y valores que le dieron autoridad y cohesión al PRD, se han desdibujado, siendo sustituidos por intereses que tienen que ver con el beneficio personal. Que el gran debate de ideas que constituía una de sus fortalezas, ha sido sustituido totalmente por acuerdos para el reparto de cuotas, se lee en la misiva. La también exgobernadora de Zacatecas señaló a Anaya de haber sido una de las piezas clave, para aprobar la reforma energética cuando presidía la mesa directiva de la LXI y de los diputados, violando el reglamento interior. García Medina calificó esto de «grave» y criticó que el PRD se proponga construir un gobierno con quien fue partícipe relevante en ese golpe a nuestro país, y que su participación no haya sido parte del análisis en el momento de la decisión sobre la candidatura a la presidencia de la República. La casi militante por 29 años en el PRD comentó que tras una reflexión, decidió renunciar al partido y se pronunció a favor de la inclusión, las libertades individuales, la democracia y la justicia social. La expertista anunció su retiro del partido el mismo día que Anaya cerró su campaña en el Ángel de Independencia.